Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a decirles en la última clase, ya nada más para cerrar rápidamente el tema de los microfluidos. Por ejemplo, en el caso de los fluidos que fluyen a través de una tubería o un conducto, podemos determinar el comportamiento de esos fluidos. Entonces, en este caso el comportamiento viene dado por dos tipos, ¿no? Que es turbulento y laminar en los tipos de flujo, ¿no? Flujo, vamos a poner el tiempo. Flujo turboleto y flujo laminar, ¿no? Entonces, para eso tenemos una relación que se conoce como el número de Reynolds. Este número de Reynolds va a ser igual a la relación entre las fuerzas inerciales que actúan sobre el fluido y las fuerzas viscosas, ¿ok? Entonces, las fuerzas inerciales van a estar dadas por la velocidad del fluido o por el diámetro de conducción. Y las fuerzas viscosas van a estar dadas por la viscosidad cinemática. ¿A qué era igual la viscosidad cinemática? ¿Sí se acuerdan? Viscosidad cinemática. ¿A qué equivalía la viscosidad cinemática? ¿Cómo se podía expresar también? ¿Sí se acuerdan? ¿Puedo repetir la pregunta, profesor? La viscosidad cinemática, ¿cómo se podía expresar también la viscosidad cinemática? ¿No se haría multiplicando o dividiendo? ¿Era dividiendo qué? Se tenía que dividir dos cosas. ¿Era la razón de qué? ¿La viscosidad cinemática entre... ¿El número de Reynolds, no? ¿Sería? Sería, acuérdense que la viscosidad cinemática era igual a la viscosidad dinámica, ¿no? Entre la densidad. Entonces, esto sería igual... A la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad dinámica, ¿no? Esto es el número de Reynolds. Las unidades del número de Reynolds son adimensionales, es decir, que al final de cuentas, al final se terminan eliminando todas las unidades. Y lo que les va a quedar va a ser un puro número. Entonces, cuando hablamos de un número de Reynolds, vamos a tener tres escenarios. El primero va a ser menor a 2.300, ¿no? Si el número es menor de 2.300, menor o igual a 2.300, se dice que es el flujo lámina. Si es entre 2.300 y 4.000, se dice que es el flujo en transición. Y si es mayor a 4.000, es un flujo turbulento. Para el caso de los microfluidos, el régimen que hipera es este. Los fluidos a pequeña escala prácticamente se componen como un flujo laminar. ¿Qué es el flujo laminar? Bueno, es muy sencillo, ¿no? A ver, me cuenta que cuando ustedes, por ejemplo, tienen una llave de agua. Tienen aquí la llave. Ahí está. Una llave de agua. Y empieza a caer agua. Cuando hay poco flujo de agua, el agua se cae como si fuera muy finita, ¿no? Se ve así bien, bien heladito, un tubo y así como que bien ordenada. Bueno, eso se llama flujo laminar. Cuando hay mucho flujo de agua, y la llave es de diámetro pequeño, lo que van a ver es que el agua empieza a caer así, ¿no? Como que yéndose para todos lados, ¿no? Como que ya no se ve así delgadito, sino que se ve como que va cayendo, se va abriendo y va remontando por todos lados. Bueno, eso se llama flujo turbulento. Y el régimen de transición es cuando no es tan ordenado como el flujo turbulento, digamos que es algo medio, algo interminente. En el caso de los microfluidos, pues tienen esta propiedad, donde que sí se comportan siempre como un flujo laminar. Con lo general, su número de Reynolds va a ser menor a los 2.300. Esa es una de las propiedades. Bueno, pues, soy el católico cuarto. Ah, adelante. ¿Cuál es el número? 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 Ah, continuemos aquí. Bueno. Entonces, ese es ya nada más para terminar ahí el consejo. ¿O qué no es el número? ¿Cómo andan en álgebra lineal? ¿Ya llevaron álgebra lineal, por cierto? Ya. ¿Qué es el número? ¿Cómo andan en álgebra lineal? Vamos a ver unas matrices hoy por ahí. El álgebra lineal. De mis ramas favoritas. Gracias. 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 Está cambiada la secuencia, nada más que cambiar la secuencia ahí. Ok, sí, porque se me hizo muy raro. O sea, puse el código y... ¿Lo tienes por ahí? No, ahorita no. Es que acomodé todo en mi escritorio. No, pero no tienes ahí en tu lugar o algo. No, perfecto. Es que tuve que desacomodar aquí y no está, está en la mesa. Ah, ok, sí. Bueno, ahí sí tienes chance, pues, para verlo, a ver dónde está el fallo. Sí, profe. Nada más que termine de copiar eso, vamos a pasar ahora a otro tema. Lo que es el... El análisis de lo que es el diseño de los MEMS, el análisis mecánico del diseño de los MEMS. Ustedes casi no llevan, este, materias así de análisis de mecánico y eso, ¿verdad? Pues, el análisis mecánico. En el momento no, profe. Son mecánicos, bueno. No nos vamos a meter tanto a lo que es así, que análisis de esfuerzos cortantes y eso, ¿no? Sino que, más que nada, la parte matemática. El método de diseño. Ah, entonces sí, ya lo llevaban. Ah, bueno, perfecto. Sí conocen lo que es. Las fuerzas. 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 No, claro. Bien. Vamos a ver. Para lo que es el análisis, por ejemplo, cuando ustedes diseñan cualquier estructura, ¿no? Pero se amplía mucho lo que es el diseño de MEDS. Tienen que analizar las fuerzas y los desplazamientos que sufren material sometido a esas mismas fuerzas. Por ejemplo, si tengo algo de ejercicio o de germano, no sé. Entonces, ¿cómo puedo saber las fuerzas a las que se someten o a lo macro y cómo afectan las fuerzas a las que es sometido ese material? En el caso de los sistemas, por ejemplo, macro, podemos decir que podemos, en cierto modo, medir las deformaciones, medir cómo se comporta el sistema, ¿no? Pero en el caso de los sistemas micro, pues, ¿cómo lo hacemos? Entonces, pues es difícil, ¿no? Obtener ese tipo de valores. Para eso se utilizan métodos matemáticos que nos dan una aproximación de lo que es el comportamiento del sistema. Y el que más se utilizan para el diseño de estos dispositivos es el método de los elementos mínimos. ¿En qué consiste este método? Bueno, hagan de cuenta que ustedes tienen una placa. Y quieren analizar el comportamiento de la placa sometida a ciertas fuerzas, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, lo que propone este método, es que se puede descomponer esta placa en componentes más pequeños, finitos, en los triángulos así. Se ponen unos triángulos en donde se analiza cada componente, ¿no? Se obtienen los valores por cada componente. Por eso se llama elementos finitos, porque se descompone una cantidad finita de elementos y se analiza el comportamiento de uno. Estos elementos, pues, son... Se puede decir que son homogéneos, ¿no? No hay mucha variación. Entonces, por lo tanto, es posible hacer el análisis. Entonces, ya se puede obtener, digamos, los valores a partir de analizar el análisis de fuerzas porque en cada uno de esos elementos. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente lo que hay que hacer es hay que definir tres cosas, ¿no? Que es FK1 donde F es el vector de cargas sobre el vector de cargas sexual sobre el cuerpo, ¿no? K es una matriz que se le conoce como la matriz de rigidez y U es un vector que es el vector de desplazamientos y todos los desplazamientos van a ir en ese en ese vector entonces tenemos F vector de cargas K la matriz de rigidez y U el vector de desplazamientos ¿ok? Entonces, mediante esta este modelo matemático se puede decir mediante este método se puede dar una aproximación no es algo que tiene un resultado así concreto ¿no? sino que se da resultados aproximados porque como todo está modelado en ecuaciones diferenciales lo que hace es dar un resultado aproximado de de los efectos de las fuerzas sobre el sobre el cuerpo si se acuerdan de las ecuaciones diferenciales ¿no? ¿cuándo las las lleva? ¿las están llevando ahorita? ah, sí un cuarto ¿no? ¿qué tal estaba? bien potente ok entonces en este caso cada unión cada punto de unión entre los elementos por ejemplo se les va a considerar un nodo ¿no? entonces lo que vamos a analizar son los desplazamientos en los nodos ¿no? cada uno desplazamientos en los nodos este tipo de métodos se utiliza tanto para estructuras grandes como para estructuras muy pequeñas en aquellas donde es muy complicado es difícil obtener este donde sus las ecuaciones que modelan a los cuerpos son muy complicadas y además es difícil medir valores digamos obtener valores bajo las ciertas fuerzas por si hacen este tipo de aproximaciones vamos a ver ¿ya copiaron? me avisan cuando terminen de copiar por favor ¿sí? 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 vamos a considerar el elemento más sencillo una barra una barra una barra donde aquí tenemos que este es el eje el eje X por lo tanto este va a ser X1 y este va a ser X2 entonces la diferencia entre X2 menos X1 va a ser igual a la longitud la la diferencia la barra vamos a tener el desplazamiento en esta barra U de X va a estar terminado por estas dos por estos por estos dos valores ¿no? alfa cero y alfa uno multiplicado por el valor de X como es función de X pues tiene que ir la X sin algún lado alfa cero es inicial valor inicial y valor final son dos constantes que se introducen esto como tenemos aquí por ejemplo dos dos variables se puede descomponer digamos en uno de X que va a ser igual alfa cero más alfa uno de X1 y U2 igual alfa cero más alfa uno de X2 donde se cumplen las condiciones de que U1 de X uno y U2 de X2 uno depende de X1 y U2 depende de X2 si nosotros expresamos este sistema de manera matricial como quedaría si se acuerdan de como expresar un sistema de ecuaciones en forma de matrices si se acuerdan que las matrices eran para resolver sistemas de ecuaciones como se podría expresar de manera matricial bueno vamos a considerar que este es un vector ¿no? es un vector el vector 1 que va a estar así U1 U2 y esto va a ser igual X1 y X2 va a ser otro vector ¿no? entonces vamos a tener aquí el vector X1 y el vector perdón el elemento X1 y el elemento X2 y el vector X1 entonces ¿cuál sería la matriz de coeficientes que multiplicaría este vector o mejor vamos a decir que X0 y alfa 0 y alfa 1 son nuestras variables vamos a ver alfa 0 y alfa 1 si yo multiplico alfa 0 por 1 voy a tener el coeficiente de hilo alfa 0 y luego alfa 1 por X1 voy a tener este de hilo y luego si multiplico en la ecuación de abajo alfa 0 igual por 1 y luego aquí por X2 esa podría ser una representación matricial si hacemos la multiplicación en este caso este vector es de 1 por 2 y esta matriz es de 2 por 2 por lo tanto pues si se puede hacer la si se puede hacer la multiplicación de matrices entonces tendríamos que alfa 0 por X1 más ¿cuánto quedaría? quedaría de 2 por 1 de 1 por 2 perdón y luego alfa 0 por alfa 1 por X2 que es este de aquí no por X1 y luego alfa 0 por 1 y alfa 1 por X2 ahí está esa podría ser una representación matricial del sistema bien entonces los valores de alfa 0 o el valor de alfa 0 ese viene dado por la siguiente expresión es igual a X2 1 menos X1 por 2 entre X2 menos X2 y alfa 1 viene dado por U2 menos U1 entre X2 menos X1 ahora bien en general el vector X2 viene dado por U2 X2 menos U1 entre X2 menos X1 multiplica a X al vector X más U1 pero como X2 menos X1 es igual a la longitud entonces esto lo podemos expresar como U2 menos 1 entre la longitud por X más U1 ahí está esa puede ser la expresión puede ser que es la expresión del vector UX en términos de sus componentes 1 2 y de la longitud de la longitud de X2 menos X1 la longitud del material ¿sí? Ahí está y de la longitud de X2 ¿sí? 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 Gracias. ¿Cómo se hacía la multiplicación? ¿Cómo era? Tenía que cumplir primero que fueran de las mismas dimensiones. Uno por dos, dos por dos. El número de columnas es igual al número de filas de aquí, por lo tanto, pues, pueden realizar los productos. Bien. ¿Está lejos? ¿Puedo borrar algo? ¿Sí copiar a mesa? Sí. ¿Sí? Tenemos que el campo de deformación de un material viene dado por la derivada parcial del vector de carga con respecto a X. En este caso, viene siendo la derivada parcial de esto de aquí, ¿no? Con respecto a X. ¿Cómo nos quedaría la derivada, bueno, de esta de aquí? ¿Cómo nos quedaría la derivada parcial con respecto a X de aquella función? De aquel sistema. ¿Sí se acuerdan de las derivadas parciales? ¿Sí? 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 En este caso, nada más derivaríamos con respecto a X, ¿no? Entonces, la derivada de U2 menos 1 sobre L con respecto a X, nos quedaría U2 menos 1 entre L, ¿no? Y la derivada de U2 menos 1 entre L con respecto a X, nos quedaría 0, ¿no? Por lo tanto, la derivada parcial debería ser nuestra de aquí. Si esto lo expresamos de igual manera como un sistema matricial. ¿Cómo quedaría? Para un sistema matricial. Podríamos decir 1 sobre L y vamos a poner un vector U1, U2. ¿Cuáles serían los coeficientes que vienen aquí? ¿Qué número está multiplicando a U1 en la parte del numerador? Bueno, menos 1, ¿no? Y a U2, pues 1, ¿no? Entonces, esa sería la expresión de este sistema de manera matricial. Menos 1, menos 1 y 1. Menos 1 por U1, 1, menos 1, ¿no? Entre L. Entonces, aquí digo 1 por U2, U2 entre L. ¿Qué es eso? Entonces, la expresión del campo de deformación va a ser esta. ¿Vale? Igual. La expresión del campo de deformación va a ser la expresión de 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 la expres Ahora, si queremos obtener o saber la tensión del elemento, la tensión a la deformación, tenemos que la tensión a la deformación va a ser igual al módulo de Young por el campo de deformación, épsilon. Por lo tanto, esta sigma va a quedar como, ¿cómo quedaría? Como es sobre L, por los mismos vectores, ¿no? Uno y uno dos, sino porque estos son constantes, así que se sacan y ya nada más nos quedamos con los coeficientes y el vector de desplazamiento. Gracias. 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 Desplazamiento virtual. Desplazamiento virtual. O sea, son los que pueden suceder, que podría tener material, pero no necesariamente van a suceder. Esos son los posibles movimientos que pueda tener, ¿no? Entonces, en este caso, este va a ser idéntico al otro, al que le hemos definido primero. Vamos a tener que el vector de desplazamientos virtuales va a ser igual a 2 menos 1. Y por x más 1, ¿no? Si lo habíamos definido. Y por n vamos a tener también un épsilon, un campo de deformación virtual, posible deformación, que puede tener el material, que va a ser este mismo. 1 sobre L, menos 1, 1, 1, 1, 2. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué se llama virtual? Les digo, es como que en lo que todos los desplazamientos y deformaciones posibles que puede tener el cuerpo, pero no necesariamente lo van a tener, dependiendo de las cargas. Pero ese, digamos, engloba todo lo que le puede suceder, ¿no? Se maneja de esa manera. Un hipotético caso. Un hipotético caso. Un hipotético. 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 Profe, acá me recuerda a un problema de, creo que matemáticas dos construyen en segundo Ajá Como si me recuerda a la ley de Kramer, nada por donde está la U Aquí Sí No, pues prácticamente ya cuando para aquellos que pues entren así a ingeniería de por ejemplo análisis de cualquier cosa, ¿no? Cualquier área, generalmente siempre las representaciones van a ser así matriciales Por lo general siempre siempre se maneja así una representación matricial La matriz de algo Porque conforme va aumentando el número de valores, digamos en tus vectores o en tus ecuaciones pues obviamente ya es más difícil manejarlo de manera más sencilla pues es mediante un sistema matricial Bien ¿Ya copiaron esta parte? Vamos a ver Sí, pero ya copiamos Luego tenemos aquí un principio que se conoce como el principio de los de los trabajos virtuales un principio que se introduce al método y dice que F1 por 1 más F2 por 2 va a ser igual a F2 perdón F1 y F2 por 1 y 2 y esto va a ser igual esto va a ser igual al vector transpuesto por el vector de desplazamiento F1 y F2 ¿Si se acuerdan que era la transpuesta? la transpuesta cuando voltean una matriz lo pasan de una posición por ejemplo si es un vector columna perdón fila pasa a ser columna o si es columna pasa a ser fila y una matriz por ejemplo de 2 por 3 pasa a ser una matriz de 3 por 2 es un vector transpuesto o una matriz transpuesta que no sé que yo sepa eso nunca eso nunca lo habíamos visto pero la transpuesta nunca lo habíamos visto ¿de poco no vieron no vieron la transpuesta ¿cuándo? ah de verdad estos son varios grupos bueno la transpuesta quiere decir que por ejemplo si ustedes tienen un vector 6 y 3 por ejemplo y lo transponen este es el vector B y le aplican la transpuesta ¿cuál es la transpuesta? pues va a ser ese mismo vector pero así y aquí se le llama la transpuesta porque el vector originalmente es este es así como este nada más que se transpone para que se pueda hacer la multiplicación por eso se pone la T aquí es donde se va a poner interesante la cosa vamos a ver cómo anda en matemáticas aquí es donde empezamos con el análisis fuerte ¿cuándo? Bueno. Bueno. Este mismo principio establece que la tensión por la deformación virtual con respecto a la degradada de volumen. Aquí vamos a empezar a ver si lo que es la parte más heavy. Primeramente tenemos esta expresión. Aquí era igual sigma. Aquí era igual sigma. Lo que era el esfuerzo de tensión o la tensión. Era igual a E sobre L, ¿no? A E sobre L. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por un vector era así? Sí. Sí. Y aquí era igual este Epsilon es igual a 1 sobre L, ¿no? Por lo mismo. 1 por db. En este caso db es la variación del volumen. Pero la variación del volumen también se puede expresar como ¿qué? El volumen viene siendo la variación de qué? Por ejemplo, si yo tengo si yo tengo un área, ¿no? Si yo tengo una longitud y luego tengo un área podemos expresar el área como si fuera una variación de la longitud, ¿no? Y si nosotros tenemos un área y la expandemos en una longitud podemos expresar esto la derivada del volumen perdón, el volumen va a ser igual a la derivada del área con respecto al desplazamiento, ¿no? En X. Entonces, esto lo podemos expresar como si fuera área por de X, ¿no? Ahí está. Área por de X. Y tenemos que poner los límites de integración en función de X. ¿Tenemos los límites de integración? ¿Tenemos los límites de integración? X2 y este X1, ¿no? Son los límites que habíamos puesto al inicio, ¿no? X1 y X2 que es el elemento finito. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de este integral? ¿Cuál sería el resultado de este integral? ¿Cuál sería el resultado bien horrible, ¿no? Si es integral el elemento de X1 y X2? Bueno, pues hay que ver primeramente qué es lo que está en función de X, ¿no? Que ahora es lo que establecimos como nuestra variable de integración X. Como no tenemos el volumen lo pasamos a X. ¿Y qué es lo que está en función de X? En esta ecuación. O solamente X, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que todo esto desde aquí hasta aquí pues sale como constante, ¿no? y nos quedaría como lo mismo es sobre L por menos 1, 1 el vector 1, 2 1 sobre L menos 1, 1 esto sale también ¿Y cuál vendría siendo el resultado de esa de esa integración? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el resultado de la integración? ¿Está facilita, no? de trámite es integral ¿Cuál? Hay más o menos ¿Cuál es? ¿Cuál es el resultado de la integración? ¿Cuál es el resultado pregunta, profe? ¿Cuál es el resultado de esa integral? La de arriba. Integral de x, desde x1 hasta x2. ¿Cuál es el resultado de esa integral? No se acuerdan. Es la más fácil de todas. La primera integral que les enseño siempre en el curso, la integral de x. La integral de x es, pues x, ¿no? Pues x desde x2 hasta x1. Desde x1 hasta x2. Y esto, pues se sustituye, ¿no? x2 menos x1. Pero habíamos dicho que x2 menos x1 es igual a la longitud, ¿no? Por lo tanto, el resultado de esta integral es la longitud. Entonces, esto se repite. Para no describirlo todo, pondría nada más eliminación integral. Ahora, reduciendo términos, ¿cómo me quedaría esto? Aquí se va la longitud de esta, con esta, ¿no? Y el área como es, lo puedo pasar a, como multiplicando aquí, ¿no? Y esto, menos 1, 1, igual con el mismo vector, 1, 2, menos 1, 1. Y esto, por 1, y 2, igual con el mismo vector, ahí está. Y ahí queda, ¿no? Ahí queda la reducción, todavía falta, ¿no? Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es llegar a esto, ¿no? Bueno, al final lo que vamos a hacer es llegar a lo que habíamos establecido al principio. K por el vector de fuerza, por la matriz de rigidez, por el vector de desplazamiento. Pero tenemos que sacarlo de aquí. Ahora bien, ¿puedo borrar este de arriba? Ya no lo vamos a preparar. Entonces, resulta que esto lo tengo que igualar, en este caso, con las fuerzas. ¿Se acuerdan que habíamos establecido al vector de fuerza? Que era F1, F2, por 1, 1, 2. Esto lo tengo que igualar con esto. Entonces, esto me va a quedar aquí, ya, por L. Esto lo puedo pasar a una sola matriz, ¿no? Bueno, ¿cómo lo podría acomodar? ¿Cómo lo podría acomodar? Esto en forma matriz de esta forma matriz, bueno, vamos a hacer las operaciones y vamos a reducirlo de ahí. Por ejemplo, Menos 1 por 1 por 1, me queda menos 1, ¿no? 1 por 2, me queda U2, más U2. Entonces, ahora esto está multiplicando a esto de aquí, ¿no? A menos 1 por 1, más U2. Entonces, vemos el producto, ¿cuánto nos quedaría? Vamos a ver, nos quedaría U1, y luego menos U2, U2, U1, más U2, U2. Entonces, me quedaría ese resultado. Aquí podría establecer, por ejemplo, ¿cómo le podríamos hacer? Por ejemplo, podríamos establecer el vector El vector 1, 2 Que multiplica Aquí está multiplicando primero A 1 Tendríamos que poner 4, ¿no? 4 elementos Para que quede Tendría que ser N1 1, 2 Tendría que ser, por ejemplo Tendría que ser, por ejemplo Aquí sería 1 1 2 Y aquí quedaría... No, no, pues está quedando... Está quedando diferente. Tiene que ser de dos... ¿Estamos bien? Aquí quedaría uno. Por este, da este. Por este, da este. Y luego tenemos que este por este, da este. No, perdón, ahora sí da este. No, no, este. Y luego este por este, da este. Ahí está. Y si quiero ahora sacar este vector. Entonces ya descompusimos aquí este, ¿no? Quiero sacar otro vector. Voy a volar este de aquí. Ahora este descomponerle en otro vector de U1 y U2. ¿Cómo quedaría? Tendría que ser un vector de 2. De 2 por 1, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que vamos a tener como si fuera U1, U2, que multiplica... Esto es de 2 por 1 y U2. Esto es de 2 por 1. Entonces el otro tiene que quedar de 1 por 2. es 1 por 2 2 por 1 bueno no porque hagan de cuenta que voy a hacer la descomposición hagan de cuenta que estas son dos ecuaciones separadas y si lo descomponemos si tomamos las ecuaciones de esta manera a ver bien voy a poner menos 1 más U2 así sistema de ecuaciones esto se puede representar como una matriz dos ecuaciones una matriz y el vector 1 y el vector 2 iría 1 y aquí iría menos 1 y luego aquí iría menos 1 y aquí iría 1 si lo vemos desde este punto de vista sería 1 por 2 por 2 2 por 1 entonces tiene que quedar así tiene que quedar quedaría como 1 ok si lo anexo a este otro vector 1 2 ahí está tengo aquí este vector es de 1 por 2 y esta matriz es de 2 por 2 y este vector es de 2 por 1 entonces si hago este producto me va a quedar un vector de 2 por 1 y este es de 1 por 2 por lo tanto si se puede efectuar y al final me quedaría un única de 1 por 1 entonces vamos a ver 1 por 1 vamos a hacer el producto aquí a ver que tal queda si no hay que corregir la matriz vamos a ver vamos a hacer regalos estos dos productos 1 por 1 es igual a 1 a 1 y luego 1 por 1 menos 1 y luego para el segundo menos 1 1 más 1 o 2 ahí está y luego esto lo multiplicamos por este y eso no quedaría y eso no quedaría 1 y luego lo multiplicamos por este 1 por 2 estoy poniendo mal la matriz está medio confuso no la estoy poniendo mal debe quedarte 1 por 2 por lo tanto debe ser 1 y acá el otro y acá el otro tiene que ser entonces menos 1 más 1 2 ahí está ahí sí ya se puede realizar la multiplicación por eso no se podía a ver entonces multiplicamos este por este nos va a dar 1 por 1 que es este de aquí y luego menos 1 menos 2 u2 menos u2 por este de aquí que es este de aquí y luego este por este perdón es por este era este de aquí y luego este por este es este de aquí y este por este es este de aquí ah pues ahí está la matriz 1 menos 1 menos 1 y 1 entonces este lo podemos expresar voy a borrar aquí de esta manera esto por q1 u2 por la matriz 1 menos 1 menos 1 y 1 por 1 2 y bien esto está igualado con esto entonces como son iguales pues podemos eliminar los rectores virtuales los desplazamientos virtuales porque son los mismos en algún lado de la igualdad así es que no habría ningún problema nos podemos quedar con este con esto nada más si quiere comer esto para borrar ahí con esto así está complicado jeje están sacando las matrices si si luego te revuelves con lo de que es el orden de multiplicación es que como deben tener un orden si cambiamos el orden de multiplicación ya va yo porque ya se afecta todo por eso hay que ir los descomponiendo no les no 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 Gracias. Sí, yo sé que estuvo confuso, así es que hasta yo me confundí ahorita que lo estaba haciendo. Entonces, si tienen alguna duda, no hay problema, ¿no? Les repito cómo se hizo. Gracias. A lo mejor, pues, no puede ser. O sea, es que esto es desde el principio, ¿no? O sea, ya se ve como que va a salir esa matriz. El problema es estar reacomodando, pero a lo mejor sí. Sí, porque transuniendo cambia la forma de aplicarlo. Sí. Bien. Básicamente, ¿qué es lo que hicimos? Pues, descomponer, ¿no? O sea, los vectores que teníamos los descompusimos de esta manera para poder eliminar este vector con este y sacar una matriz aquí. ¿Ya puedo borrar aquí? Entonces, cuando tenemos este mismo vector aquí y allá, se pueden ir eliminando, ¿no? Bueno, entonces nos quedaría F1, F2 igual a EA sobre L por 1, por la matriz. ¿Ya se va cortando? Ahora, si yo quiero expresar esto, digamos que este es mi vector F, pero este es F transpuesto. Lo puedo poner normal y puedo decir F1, F2 igual a EA. Ahora, ahora, este vector también lo puedo transponer, ¿no? Puedo decir... Que quedaría así, ¿no? Entonces, si multiplicamos esto por esto, va a ser igual a que multiplicamos esto por esto, ¿no? Aquí quedaría U1, aquí quedaría U2, y luego en el otro quedaría U1 más U2. Y aquí, ¿no? Y aquí, de igual manera, ¿no? Que haría U1 menos U2, menos U1 más U2. Como lo transpongo, lo tengo que cambiar de orden, ¿no? Para que me dé lo mismo. Ya no podría ir aquí adelante, sino que tendría que ir allá. Y, pues, aquí deducimos... Voy a borrar esto. Lo siguiente. F1 va a ser igual a F1 y F2. U va a ser igual a los desplazamientos U2. Y K va a ser igual a EAL, 1 menos 1, menos 1 y U2. Entonces... Ahí está. Entonces, esta sería la... Digamos, la matriz de rigidez para ese elemento sencillo, ¿no? De una barra, dos puntos nada más, X1 y X2. La matriz de rigidez estaría dada por esto. Dependiendo del material, el área transversal, la longitud, la diferencia, su módulo de yombra, el material. Y estos serían los valores de su matriz de rigidez. Y a partir de ahí, como estos valores son constantes, digamos, esto ya depende del diseño de la figura. No cambiaría. Podríamos determinar ya sea el desplazamiento o la fuerza, perdón, en este caso, el desplazamiento dependiendo de las cargas que actúen sobre el material. Pero hay que obtener siempre lo que es la matriz de rigidez. Y pues ya llegamos aquí al resultado, ¿no? Ya nada más aquí, dependiendo de los valores, en todo momento, pues va a ir bañando esto. La matriz de rigidez. Esta es la matriz de rigidez más, este... Pues la más sencilla que hay, ¿no? Es el elemento más sencillo. Ya cuando son elementos más complejos, va aumentando lo que es la dificultad del cálculo. Bien. Este... O sea, ¿sí entendieron las operaciones de álgebra lineal que hicimos? ¿O quiere que les repita más o menos cómo se... O sea, que les explique cómo se van haciendo las operaciones? En cuestión de matrices, multiplicación de matrices, multiplicación de vectores y eso. Yo creo que sí, que vamos a estar viendo... Pero yo creo que sí, para que no nos revolvamos. Sí. Porque sí, está confuso, ¿no? Yo también la primera vez que lo vi... O sea, no esto, sino que hace años, la primera vez que vi un sistema, un sistema lineal y expresado en forma matricial, pues también me quedé así de... ¡Qué es eso! Y todo... Y el sistema nada más que estábamos expresando era un circuito este... con una resistencia y una capacidad... y una bobina. Pero... Y se hace el análisis, por ejemplo, si queremos saber el comportamiento del circuito en todo momento, dependiendo de la corriente que ingrese y todo esto, como son este... va variando. Entonces, pues se hace un sistema y se hace de manera matricial. Y también es un rollo, ¿no? Hay que sacar las ecuaciones diferenciales del voltaje y la corriente en la bobina, la ley de mallas y todo. Y ya después una matriz. Y eso nada más para un elemento resistivo y un elemento inductivo. Ahora imagínense cuando es un circuito con varias resistencias y varias bobinas y capacitores y todo. Pues ya. Va a quedarnos una matriz así enorme. Bien. Bueno, sí es... Es importante que... que conozcan, ¿no? Lo que es conceptos de ángel o la ley. Vamos a ver si me pasó rápido. Háganme cuenta que si ustedes quieren tenemos un sistema, ¿no? Vamos a ponerle el sistema Y. Ponerle Y1 y Y2. Y este Y1 es igual a una combinación de dos variables. Vamos a poner AX1 más BX2. Donde A y B son constantes. Igual por acá. AX1 más BX2. Y aquí se igualaron. Entonces... C y B. Ahí está. No sean iguales. Los sistemas de ecuaciones podemos expresarlos de manera matricial, ¿no? En este caso podemos decir que este va a ser nuestro vector. Voy a ponerle el vector Y. Y este vector va a estar compuesto por Y1 y Y2. Ahora. Aquí voy a tener otro vector que va a ser mi vector de X que va a estar compuesto por X1 y X2. Si lo ven desde este punto de vista el vector Y es un vector de funciones. Son funciones. El vector de funciones donde tenemos la función Y1 y la función Y2. Y las funciones dependen de las variables X1 y de las variables X2, ¿no? Entonces. ¿Cómo voy a saber o cómo voy a determinar la solución de un sistema de ecuaciones cuando está expresado de esta forma? Pues para esto tenemos que conseguir lo que es la matriz, ¿no? En este caso vamos a llamarlo la matriz A. La matriz que se llama matriz de coeficientes. Que ahí, por ejemplo, para el caso de elementos finitos se le conoce como matriz de rigidez. Aquí la vamos a llamar matriz de coeficientes. Y esta va a estar expresada por aquellos valores que multipliquen al vector X y que como resultado nos dé el vector Y. Entonces. ¿Cómo lo podemos expresar? Para este caso podríamos decir vamos a ver aquí iría A primeramente y aquí iría B, ¿no? Y luego aquí iría C y iría D, ¿no? Esto tiene que cumplir con lo siguiente Y. Y igual a X. Entonces, vamos a ver si es cierto. Si lo reacomodamos vamos a tener esto expresado así Y1 Y2 igual a esta matriz A B C y D que multiplica a X1 y X2, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la expresión matricial del sistema de ecuaciones. Vamos a resolver para ver si es cierto. ¿Cómo hacemos la multiplicación de matrices? Bueno, primeramente multiplicamos la primera fila por el renglón por esto. Entonces, nos quedaría A por X1 a X1, ¿no? Ah, primeramente como las dimensiones de esta matriz son de 2 por 2 es decir, tiene dos filas las filas son las horizontales y las columnas son las verticales y este vector es de 2 por 1 porque tiene dos filas pero una sola columna. Acuérdense que para que se pueda realizar la multiplicación tiene que haber igual número de columnas aquí y igual número de filas aquí. Y el resultado va a ser una matriz que va a tener un vector el número de filas aquí y el número de columnas aquí. Entonces va a ser de 2 por 1. entonces A por X AX1 ¿no? Más DX2 y luego abajo en la segunda fila C por X1 CX1 más D por X2 DX2 y ahí está comprobamos que sí es cierto tenemos aquí Y1 igual a X1 más DX2 y Y2 igual a CX1 más DX2 ¿por qué lo expresamos así? Bueno vamos a hacer de cuenta que que tenemos valores de para X por ejemplo X1 y X2 pueden tomar valores desde supongamos desde menos 100 X1 coma X2 pertenecen a los números reales es decir que pueden tomar cualquier valor o sea desde menos infinito hasta infinito entonces como puede ser cualquier valor que puede tomar X pues imagínense la cantidad de cálculos que hay que hacer ¿cuál es la mejor manera de solucionarlo? pues establecer una matriz de coeficientes que es esta donde no importa el valor que tome X siempre va a realizar la misma operación siempre va a hacer la misma operación el valor este no va a cambiar si X1 toma un valor aquí y X2 tiene otro valor aquí nada más realiza la multiplicación de matrices y tenemos el resultado del vector entonces por eso es que los sistemas siempre se modelan así en forma matricial porque es más fácil expresarlos y además es más fácil cuando se utilizan simuladores numéricos para para establecer los resultados entonces por ejemplo supongamos que tenemos vamos a ver ok gracias yo lo voy a ver ok Gracias. Gracias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Gracias. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que nuestro sistema cambia, porque son tres ecuaciones. Entonces, nuestro sistema cambia, aquí va a ser bx2 más dx3, y luego aquí ex3 menos fx1. Bien, ¿cómo se podría hacer ahora la representación matricial de este sistema? Ya cambia la cosa, ¿no? Ya tenemos tres variables y tres ecuaciones. Bueno, seguimos el mismo principio, ¿no? Avancemos aquí, b1. ¿Más bien? Ah, sí, aquí es cero. Avancemos al mismo principio, ¿no? Ponemos aquí el vector. Y aquí lo que podríamos hacer es lo siguiente. Para la primera ecuación, ¿cuántas x1 hay? Ah, no. A x1. ¿Cuántas x2 hay? B. ¿Y cuántas x3 hay? En la primera ecuación. Sería cero, ¿no? No hay ninguna, por lo tanto quedaría cero. Para la segunda ecuación, tenemos... ¿Cuántas x1 hay? Cero. Cero. Y tenemos cx2 y dx3. Y para la tercera ecuación tenemos... menos f, cero y dx. ¿Sí, no? ¿Sí, no? La tercera ecuación nos tiene que quedar, ¿no? En este caso, nos quedaría... Como tenemos aquí matriz de 3 por 3. Este es de 3 por 3. Y este es de 3 por 1. Nos quedaría un vector de 3 por 1. Es este de aquí. 3 por 1. Tiene que quedar igual de una zona que al que está igualado. Entonces, vamos a hacer la multiplicación. A por x1 da x1. Más b por x2. Más cero por x3. No hay. Se cumple. Luego, cero por x1, cero. Más c por x2. Más d por x3. Se cumple. Y luego, menos f por x1. Aquí la tenemos. Más cero por x2. No hay. E por x3. Ex3. Y ahí está, ¿no? Entonces, esa sería la representación matricial. Aquí, por ejemplo, si nosotros, este... Otra ventaja de estas representaciones es que, por ejemplo, nosotros podemos determinar si los sistemas tienen solución o no. Solamente resolviendo el determinante de la matriz. Que, por ejemplo, se obtiene el determinante de la matriz y ya nos indica si un sistema tiene solución o no tiene solución. O, por ejemplo, en qué... Si queremos localizar los ceros y los polos del sistema. Bueno, las raíces del sistema. Que, por ejemplo, quiero saber en qué... En dónde se hace cero, ¿no? ¿Con qué valores o con cuáles valores se hacen cero? El sistema. Y me interesa que mi sistema sea cero, ¿no? Mi sistema de ecuaciones. Entonces, calculo aquí a lo que son, por ejemplo, valores de la matriz. Que son unos... Se le llaman los valores característicos. Son las raíces de la matriz. Y ya esos valores que me da la matriz son donde el sistema se vuelve cero. Pero, pues, eso ya no lo van a ver. Pero, solamente es para que lo sepan, pues, por qué también se hace esa representación. Si yo quiero saber si el sistema tiene solución, cuáles son las soluciones, dónde se hace cero, etc. Pues, lo único que tengo que hacer es resolver esta matriz. Y ya no me meto con esto, ni me meto con esto. Nada más con esto. Entonces, por eso es que también se utiliza... Siempre se utilizan representaciones matriciales para un sistema de ecuaciones. Este, hasta aquí alguna duda. Los demás, no sé si... Hay alguna duda aquí. Es como si fuera la fórmula de Gauss-Jordan, ¿no, Prope? Pues, Gauss-Jordan está basado en esto. En representaciones matriciales. De hecho, si ustedes hacen el Gauss-Jordan, al final de cuentas, lo que hacen es llegar a una matriz de unos, ¿no? Por los unos. Y esos valores son los resultados de las variables. Hasta que, como si decirlo, el A que de uno, el C que de otro, o sea, un uno, y el E que de uno. Porque los demás, ¿cómo sería? El B y el cero sería... El B y la O serían como cero. La O sería como cero. La C sería uno. La D sería cero. En este caso, también sería cero. Y vuelve cero. Entonces, la eliminación gaussiana o el Gauss-Jordan, pues, están basados en representaciones matriciales. Entonces, tratar de llevar a la matriz a puros ceros y nada más que me pierden unos valores aquí en la diagonal principal. Entonces, si me queda un valor aquí y cero aquí, ese va a ser el valor de X1. Y si me queda un valor aquí y ceros aquí, es el valor de X2. Y si me queda un valor aquí y ceros aquí, es el valor de X3. Entonces, pues, ya míndolo así no está tan difícil, ¿no? Lo que pasa es que sí es confuso. O sea, ya cuando metemos, este, quitamos las 6 y las 10 y metemos ya lo que son, este, otros, las variables de los, de otros, pues, ya, como que sí. Sí, no, pues, sí, o sea, a mí también hace rato sí se me quedé así. No, pues, lo estoy haciendo mal. Y ya, me acordé, dije, ah. Se me olvidó. Dije, no, está mal, está al revés. Dije, no me va a salir porque le estaba poniendo, le estaba poniendo el vector al revés. Y, no, pues, no me iba a salir la multiplicación. Dije, no, no me va a salir. Bien. Voy a pasar listo. Esto siempre se va a ver, profe, con el meta de Ghost Jordan. Bueno. No, o sea, esta representación así material es general para casi todos los sistemas, sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, por ejemplo, el método de los elementos finitos, sistemas hidráulicos, cualquier tipo de sistema que tenga varias variables y varias ecuaciones, pues, siempre se va a definir así de manera material. Porque, como les digo, cuando se va a decir así de manera diferente. Porque, como les digo, podemos saber si los sistemas tienen solución o no, cuál es esa solución, en qué puntos del sistema se puede decir que converge. Converge quiere decir que se vuelve cero. pues siempre mediante álgebra lineal por eso es importante que estudien un poco de álgebra lineal los conceptos que es un vector, que es una matriz y todo eso porque pues ya en lo que es la ingeniería de verdad pues si se ocupa todo se modela así bien José Ángel Botello presente profe Abraham Antonio Roberto Jaret Naim Abad presente Lisette Carolina Lisette Carolina Miguel Ángel presente Arlet Johan González presente profe Estrella González Edson Armando presente Gabriel Hernández presente Daitza Zulema presente José Guadalupe Jacqueline presente Luis Alberto presente Daniela Daniela Silvano Gilberto Iván presente Marco Polo presente Yasarí Yamilet Reyes Contreras José Manuel José Manuel Dilan Antonio Magali Sauceda presente Brandon Segura presente profe Cristian Aciel Alex Alex Isomar presente Cristian Trejo presente profe ya está ¿Cuál es uno? Es muy dulce Ah pero no estás efectivo ¿Verdad? No Porque lo que pasa es que la maestra no me ha llegado a la persona porque la maestra me iba a poner para tu ropa para tu coche Ah ok si ya está Me dio a mencionar que como no había dado las semanas pasadas no sé si se puede hacerlo algo para ti Si si quieres ahorita platicamos nada más no te me vayas Este bueno pues ya está si quieres nos dejamos hasta ahí ya nos vemos mañana Ok profe bueno Hasta mañana Hasta mañana Las matemáticas me dan hambre Jaret y Brandon y Johan Jaret y Brandon no está Ajá Este este Jaret 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 Gracias. 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 Gracias.